Abártame que no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Atrévete Duro, oh, duro, uh Escucha otro misandre Oye, en la vallar de este gocardi con DJ Joe Te metiendo a este bro Tengo un paro chévere pa' que se lo bote Tengo calderón pa' que retoce Con lo nuevo me siento aquí en la mía, mami Dando bien perfumado y la paca por si no fíjate mi ché Viene y se desplazó, es que se acaba el mundo Que no viene pa' perder Apáquenlo de celulares Es porque él se hace un hogar Y si te dice que vamos a ser maldades Me va a su puta Cuando yo le tire mi tonto En la cintura traigo mi tonto Mami, yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el máster Así quisiera que es tu cuerpo apagate Con esta bambúa siempre hago desastre Déjeme de guille Que tú sabes que yo hago que yo y yo Soy el number cuando andan más monstruos que los de thriller Esto pa' que se lo bote Pa' que se lo bote Pa' que se lo bote Oye esto es pa' ustedes pa' que se lo bote 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 Ya sabes tocarme el sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme el sexy party El ladito bellaqueo El ladito bellaqueo Quienes villar a bailar El ladito bellaqueo 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 Si no le vamos porque mi gata prenda los motores Si no le vamos porque mi gata prenda los motores Si no le vamos porque mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que pide es pa' que te dé Duro, no me te lo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejarte va Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Duro, me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Duro, me encanta la gasolina Dame más gasolina Dale, dale don dale Pa' que se muevan las gales Pa' que van los ananuales Y a quien se respale Dale, dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las gales Pa' que van los ananuales Y a quien se respale ¡Dale! Maquina, maquina, ando en la esquina Como rompe pina, tremendo asesina Se peina y se guía, se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Se jura en mi vida, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, me activa la guerrilla Y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni coquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que van los animales, y al que se repale Dale, dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que van los animales, y al que se repale ¡Ostel, dale! Hoy dicen mami, que la noche tú traigaste Dale papi, que tú sueltas como gavete Ya no en casa, no te lo hemos salvaste Ya se tiren, que tú sueltas como gavete Hay una fileta, la tarde pa' darte fuerte Y se alisten, que tú sueltas como gavete Entonces tírate bien sueltas como gavete Dale Omar, que estoy sueltas como gavete Dale, si no estás bailando con ella, salve Si no estás peleando con ella, salve Si no estás bailando con ella, salve La vacuna, la vacuna, si se me pega, voy a darle La vacuna, la vacuna, esta noche quiero atle La vacuna, la vacuna, si se me pega, voy a darle La vacuna, la vacuna, ven Pertúntame. Papi, tú, llegó el flow, tú. No toques de poder, que tú te esperas, tú. Dos de un, vamos a ver en el un. Papi, hace de la burra, hace de tú. Tiene veinte alegrías, dos antiga, pantalla en la barriga. Te acogen la vejiga, que tu infantero me llama a la liga. Chica, chica, chica. Para hacerle. Rakata, rakata. Si se me pega, voy a darle. Rakata, rakata. Esta noche quiero hacerle. Rakata, rakata. Si se me pega, voy a darle. Rakata, rakata, eh. Atrévete, tete, salte del closet. Estápate, quítate el esmalte. Déjate taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Ponte hyper, ponte hyper. Ponte hyper. Got- сообщ-speedi por donde, ここ, You've got量 against my mistake. Got ravale qui plays Yadett. Mírate, mírate, mírate. Oh, oh, tu o matame. Que quiero sentirte. Calle vos turas, se doy. Sería gerario, mereta, et cat, yo. Sería gerario, que te miran i bing. Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, te quiero contigo, bailar pegadito, bailando, 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 bailando. bailando, 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 bail ¿Quién es? El dúo de Victoria, eléctrica, supersonica, monica, tú eres la mujer monica, monica, la abeja atómica, electrónica, rega con electrónica. La toqué y eléctrica se dejó, la aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. La toqué y eléctrica se dejó, la aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. La toqué y eléctrica se dejó, la aprovecho y pam, 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 pam. Para acá, llégate, para acá y se te gusta, yo, tú sabes quién te agrade, el máximo líder, aquí handiando con mis socios, DJ Mario, Andretti y Rody. Let's go. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que envida pa' comer. La vecinita tiene un gato, un canto que amata por celar, el vecinito que tan saco se tira y lo gana分鐘. Yo quiero bailar, quieres sudar, si pegaste a mi el cuerpo no sale, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, tu quieres sudar, y pegaste a mi el cuerpo no sale, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, que no quiero empezar, ya papi te lo juro que me acercas y late en mi corazón, si lo que quiero es pegar, que yo no tengo problema en acertarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar, que bailemos el ritmo del trap, que me haga fuerte suspirar, pero pa la cama digo mira na na na, yo quiero bailar, tu quieres sudar, y pegaste a mi el cuerpo no sale, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, quieres sudar, y pegaste a mi el cuerpo no sale, yo te digo si te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, brinque, 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 brinque. Dale Moreno, Dale Moreno, dale Moreno, Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos pina Juego te Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos pina Juego te Los dos bailando, jugando, soñando, despierta, tus cuerpos tocando Ay, no te bailas Yo soy fiestra ya Hace mucho tiempo, ha, hace mucho tiempo, ha, hace, 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 Si te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo tengo mi número telefónico, para cuando te sientas, corray. Me llamas a mí, recuerda que yo les traje para ti a todas horas. Y solo tengo mi número telefónico, para cuando te sientas, corray. Me llamas a mí, recuerda que yo les traje para ti a todas horas. Mueñeca llama por él, para ti tengo fe, quiero tocarte. El reloj es el de arregl, bájate a la pared, tú puedes volarte. Entonces suéltate, lúceme, lúceme, lúceme. Vamos, aprovechate, enciéndete, nivel a la pica y el amor, tú puedes volarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Dime, dame, dame, dame,án. Dime, dame, dame, que me lleve este dulón. Dime, dame, 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 que me lleves este dulón. Y tu no, y tu no, y tu no Y tu no, y tu no Te regresaré, te haré sentirse orgulloso Te inventaré, el mundo para los dos Te abrazaré, te sentirás picado Hay más sexo con ropa, te presento tú y yo Hoy vemos un día Zundada, zundada, zundada Zundada, 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 zundada Zundada Me te invito a mi pasarela Y a mi papá y a mi esposa Te invito a mi pasarela Te invito a mi pasarela Te invito a mi pasarela Danicela, me la tela Y te espera bajo la luna llena La villa de la playa Sin ropa, sin toalla Poder dormir a capela, te quiero que te quiero que lo que quiero Se me de perro, un buen ferro callejero, un jardín latidero Que fuera, dale moto a un tijero, que te caiga un pasero Si tú quieres yo te doy lo que quieras a la noche entera que te doy Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras a la noche entera que te doy Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras a la noche entera que te doy Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras a la noche entera que te doy En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y yo aquí solo dirá que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita quien lo diría Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarlela, ya, 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 ya Cada va mi cosa Si lo tuyo es códela, te invito a mi pasarlela, ya, ya, ya Cada va mi cosa J.J. Juan J.J. Juan Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo J.J. Juan J.J. Juan Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo J.J. Juan Llorando por un hombre que no vale un centavo J.J. Juan J.J. Juan Escucha atento 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 DJ Juan